Bule, bule, bra, bra Dao en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco Tamo en la florería y tengo una manía que es una flor de loto Cuidao que pega como coto, cuidao que pega como coto Tengo una mano vacía, si hay una alcancía, digan dónde que lo exploto Pa' la policía, me siguen las ideas y me estoy escuchando que lo moto Quieren medicina, la risa, la busca, díganme cuánto que se lo noto Cuidao que pega como coto, cuidao que pega como coto